¡También es mal de costumbre! ¡Lucha en suero! ¡Máñala! ¡Máñala! ¡Sí! 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 ¡Ja! ¡Ira por otra use! ¡Luta! 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 ¡Luba! 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 ¡Oh, no! ¡Otra! 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 ¡¡¡Ya! ¡Está hablando! ¡ ¡Eh! ¡¿Quítalo? ¡¡Muy duros! ¡Quítalo! ¡Lucha es vera! 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 Uno, dos, dos más, ¡vamos! ¡Chalo, Lula, échame, échame! ¡Chalo, Lula! ¡ shells! ¡Scalo, Lula Cheulu! ¡Ha! ¡Aaah, golfe! ¡ migrantes! ¡Karote! ¡No justice, señoras! ¡MAíntate, no quiero salir por aquí! ¡Muchas, Luis! ¡Vamos! ¡Uno, bateos, arte fijo! ¡Dos, nada mal! ¡Muente! ¡Bien! ¡Cuátete! ¡Uno, uno, dos! ¡Buena de rapos! ¡Bien, vamos! ¡Vamos! ¡Vienes rogar! ¡Vamos! ¡Vamos bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Uno! ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Espacio! ¡Nudad! 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 ¡Suéltala! 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 ¡Vamos! ¡No hay nada! ¡Vamos! ¡Lucha extrema! 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 ¡Gracias!